Esta obra es una obra proletaria de muchos años, que muchos alcaldes no la han hecho. Gracias al señor alcalde actual, Yugo Arañasco, todos los moradores de esta ciudadela que me ha pedido, y gracias a Dios, y alcanzado por medio de la prefectura, alcanzado esta obra. Es una obra muy importante. Estoy tan seguro que de aquí todo esto se va a poblar. De acuerdo al pedido de esta ciudadela, hemos podido ya concretar lo que es las bases para poner el puente Bailey, que lo va a poner en la prefectura del Oro. Hoy estamos realizando el cambio de tubería, una tubería de un diámetro más grande, de un metro, la cual tenía 60 centímetros, para que el caudal de agua pueda avanzar de manera normal. Esto quiere decir que en un plazo no más de 15 días, 22 días, ya la prefectura del Oro estaría colocando este puente de vital importancia, haciendo énfasis en el convenio firmado este 7 de octubre, conjuntamente con el ingeniero Clemente Bravo, donde estipula que la cooperación interinstitucional hace grande a los pueblos el trabajo conjunto. De esta manera podemos darle satisfacción a esta gente que hoy ve con buenos ojos que estamos invirtiendo en la gente que más necesita.